Mientras el oficialismo celebra el fallo, afirman que ahora es el pueblo el que definirá la permanencia de Evo Morales en la presidencia. El movimiento socialismo asegura que el fallo del tribunal constitucional se basó en todos los derechos nacionales e internacionales. Celebran la disposición. Esta resolución la recibimos tomando en cuenta que el tribunal ha actuado en puro derecho, asumiendo que toda la decisión está en estricto cumplimiento de lo que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Lo que establece esta restitución de derechos, derechos que tienen que ver en este caso desde el primer ciudadano, en este caso el presidente. David Ramos, diputado del MAS, fue uno de los legisladores que presentó el recurso de inconstitucionalidad sobre algunos artículos de la constitución con el objetivo de buscar la repostulación. Es una decisión de la tribunal constitucional donde hayan tomado una decisión. Hemos esperado la buena voluntad y es una buena noticia para nosotros que nuestro presidente Evo se puede repostularse. Ahora, el movimiento al socialismo asegura que será el pueblo quien defina en urnas la reelección de Morales y Álvaro García Linera.